Somos Noticia Regresan de la Academia de Policía 81 nuevos elementos que se suman a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El alcalde de Puebla, Antonio Galifayad, les pidió que prevengan ilícitos, combatan a la delincuencia y respeten los derechos humanos. En materia de seguridad, en un mínimo acto celebramos la ceremonia de graduación de los cadetes de la décima generación del curso de formación inicial de policía preventivo. Al mismo tiempo, damos inicio a los cursos de la onceava generación que en promedio de tres meses y medio estarán graduándose en esta misma academia y que yo espero poderlos acompañar. También clausuraremos los cursos de especialización y actualización policial. Los 81 cadetes que hoy se gradúan, de los cuales 55 son hombres y 26 mujeres, como comentaba Alejandro, son policías de nueva generación. La gran mayoría tiene escolaridad mínima de bachillerato y tienen entre 19 y 35 años de edad. Dentro de las buenas noticias, hay unos que quieren y ya destacan también, y son 17 cadetes que cuentan con la licenciatura concluida. Y que yo invito a todos mis cadetes, a todos mis policías, a que aprovechemos también las universidades a distancias, con 17 carreras que hoy nos brinda el Estado y nuestro amigo el gobernador Rafael Moreno Valle, para que ahí continuemos también nuestros estudios. A partir de hoy, la función de ustedes es atender satisfactoriamente a los ciudadanos en sus demandas de seguridad y protección a su integridad y a sus bienes. Somos Noticias, informó Edgar Ramos. Somos Noticia.